Muy buenas a todos mis queridos Bernardiasticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys Pensabais que me iba a haber vestido el cintolero Como en la miniatura, como en la miniatura Pues no, no me vais a haber vestido el cintolero Aquí haciendo el tonto Bueno mis queridos Bernardiasticos en un vídeo dominguero más donde los haya Pues hoy estoy muy contento porque resulta que como muchos de vosotros sabéis Hay una promoción en los centros comerciales de Carrefour Que te dan puntos, rellenas una cartilla para conseguir piezas de Playmobil a unos precios más baratos que robar Esta promoción de Carrefour que si os dais prisa hasta el 15 de noviembre la podéis pillar Pues os da posibilidad de coger pasajitas de Playmobil muy muy chulas Y una de ellas que como bien sabéis pues estamos de los canales ahí con tolansia ahí de tolansia De enseñarosla Nada más y nada menos que este pedazo de cajita como dice mi amigo Jero Pedazo de cajita La caravana con bandidos 52-48 Lo he dicho bien en verdad 52-48 de Playmobil Y que la verdad que yo llevaba ya varias ocasiones Que ha salido la... creo que es la tercera Que ha salido esta promoción Con esta carreta del oeste Que es moderna Pero con unos tintes clásicos Clásicos donde lo haya Y por eso están buscadas Me he quedado sin ella Pero en esta ocasión he tenido el amigo infiltrado Que ha sido nada más y nada menos que Mi gran amigo José Álvarez Borja Al que le dedico este vídeo Con todo mi cariño José Porque sin ti hubiera sido imposible Que yo hubiera conseguido Esta cajita Esta magnífica caravana con bandidos del oeste Que es una preciosidad Que vamos a ver todos juntos ahora Y que si no la tenéis Pues os animo a que os deis prisa Porque el día 15 se acaba la promoción Y que la podáis conseguir A un precio más barato que robado Así que nada Vamos a ver la contorancia Vamos a enseñar la caravana de bandidos Y espero que os guste mucho mucho Ah, y antes que nada Os quería recordar una cosa muy importante Próximamente vamos a anunciar Los regalos del sorteo de los 1000 Bernardiásticos Que me gusta presentarlo todo en un vídeo Y otra cosita Como os dije hace unos vídeos Estoy preparando un vídeo De preguntas y respuestas Por aquellos de los 1000 suscriptores Por si os gusta ir en plan Salseo ahí Meter dedito a la llaga Pues hacerme preguntas Pues podéis dejarme Vuestras preguntas Para ese vídeo que estoy preparando De preguntas y respuestas Aquí Dejando vuestro comentario En la caja de comentarios Así que sin más dilación Pues vamos a darle caña A nuestros clips Del resto de los pistoleros Bueno pues aquí tenéis Esta maravillosa carreta La 5248 de Playmobil Y pues bueno Lo primero que os quiero decir Es que el diseñador Que diseñó este conjunto del oeste Pues la verdad Que hizo un trabajo realmente Espléndido Y con guiños a películas del oeste De las de verdad En primer lugar Porque Playmobil A lo largo de su historia Lo que ha diseñado Básicamente son diligencias Tenemos distintas diligencias Desde los años 80 Hasta la actualidad Pero carretas de este tipo De las que todos teníamos En nuestros fuertes de indios Y vaqueros de Comansi Y otras marcas De los de plástico Pues las carretas Eran un calco de estas Eran las carretas Que se utilizaban Para transportar mercancías Por el oeste Por los desiertos Por los colonos Incluso por estos bandidos Que nos trae Playmobil En su conjunto Pues la carreta Es una preciosidad clásica Donde las hallas Aunque si hay ciertas cosas Que nos chirrían un poco No nos cuadran Sobre todo en el tema De los colores Porque como bien sabéis La estructura Marrón oscuro Tenemos marrón leña Nos han metido ciertos elementos Como los barriles verdes O el látigo en azul Que la verdad O las ruedas en rojo Que la verdad La función es que resalte el color Pero bueno Chirría un poco En lo que hay en el conjunto Que debería ser De tonalidades Oscuras Marrones Y nada más Le han dado estos golpes De color Las ruedas a mi personalmente Pues no me incomodan Para nada Que sean en roja Le da un tono Añejo Y clásico Bastante guapo Ahora bien Lo de los barriles verdes Con correa azul Pues es algo Que la verdad Que bueno Se podía haber mejorado Aunque lo han metido Para ver un tono de color El látigo por supuesto En azul no pinta nada Pero bueno En su conjunto La carreta es una maravilla Y que se compone De dos partes Bien diferenciadas Lo que es La carreta Probablemente dicha Y la lona Y la lona La parte de la lona Se puede quitar Y su estructura Pues es muy similar A las carretas del oeste Que teníamos de pequeños De indios y vaqueros De plástico En principio Pues bueno Los colonos Lo que hacían aquí Es crear Arcos de forja Que se los ponían A la estructura A la caja de la carreta Y sobre la cual Iba la lona Playmobil y Comansi Los indios y vaqueros Pues lo que hacen Es una sola pieza Que se encaja Y ya está La estructura De la caja Es muy simple Y como podéis ver Tiene diversas trampillas Para meter Nuestros accesorios Nuestros botín Nuestros víveres Etcétera Incluso Nuestra rueda De repuesto También nos trae Esta referencia 5248 Varias bolsas De oro Del botín Que han robado Nuestros bandidos Nuestros forajidos Y esta preciosa Caja de munición Que traen Los rifles Winchester Aquellos que sacó Playmobil A finales de los años 80 Y que sustituyeron A las clásicas Escopetas Del fuerte Randall Estos preciosos Rifles Pues dan Hora Y hora De juego Son una maravilla Y como decía Anteriormente Hay colores Como esta caja De munición Que no viene Muy al caso En azul En este conjunto Simplemente Por darle un toque De color Distinto Pero para lo que es El caso Y la funcionalidad Que tiene Esta caja Me encanta Nuestra caravana De bandidos Cuenta también Con tres caballos Dos de ellos Que sirven Para el tiro De la propia carreta Y otro aparte Que nos puede servir De caballo De reserva Para que los otros dos Descansen Aún así Vienen enjaezados Con su apero Y con sus sillas De montar Para que podamos Poner a nuestros Clips En cada uno De ellos Tienen un diseño Muy dinámico Y muy detallado Típico de los Clips actuales Pero tienen Menor alzada Que los Clips De los años 80 Y de los años 90 Lo cual Les da un aspecto Un poco más De pony Pero la verdad Que son caballos Muy bonitos Y como no Finalmente Nuestros protagonistas Nuestros cuatro Clips Estos cuatro bandidos Y forajidos Perseguidos En siete estados En Wisconsin En Missouri En Texas Y por supuesto En Kentucky Como no Pues son cuatro Clips Maravillosos En los cuales Han hecho una conjunción De colores Y accesorios Cuasi perfectas Y que digo Que posiblemente La persona Que haya diseñado Estos Clips Con ese sabor añejo Y con esas cosas Tan clásicas Que nos trae Esta referencia Es posible Que se haya inspirado En muchos personajes De películas Del oeste Y de vaqueros Que todos conocemos Porque estoy seguro Que cada personaje Os recuerda A alguna película Que habéis visto Vamos a ver Cachos de mierda Os habéis Suscrito A ver mis toys Que la habéis dado like ¿Verdad? Pollo 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 ¿Por qué los mataste? No le había Dado a la campanita De YouTube Ni se imaginan Lo que les espera Sería su mayor error Te repito Que eres Un juguete Tienes solo un muñeco Solo eres un juguete infantil Bueno pues espero que os haya gustado muchísimo esta caravana del oeste La verdad que a mí me hacía mucha ilusión tenerla en mi colección Y compartidla con todos vosotros Así que espero Vuestro fuerte like Que os suscribáis a ver mis toys Para que seamos muchos bernardiancicos más Y por supuesto Y como siempre Desde el fondo de mi corazón Desearos una feliz Semana para todos Que me ha dado un codito otra vez Aquí Victoria conmigo Esto se graba Lo metemos en charlada ¿A que mola? ¡Gracias!